Venga, vamos a seguir. Dios, encima, en la webcam se nota cuando en plan la pantalla está en negro y cuando está en color claro porque es como, fum, todo el fogonazo en la cara. Voy a intentar mirar a la pantalla cuando venga otro fogonazo así en plan de luz clara. No, ahora que me está cargando el juego y está toda la pantalla en negro. Qué pelos. ¿Qué dices? ¿Vuelvo aquí? Palazo. Ah, bueno, tampoco. Uy, espérate que no me tiene que caer. Shit, no era el tiempo. Lo he visto algo, ¿verdad? Aquí Bueno, ya lo sé Sí, pero pensaba que también Te guardaban ciertos puntos Como por ejemplo llegando aquí Oh Vamos para la próxima Ya sé que tengo que encontrar justo un punto Para guardar, que si no me tengo que parar todo esto de la vez Ah, y coordenar Espero que encontraras algo mejor Que este dragón de por ahí Cálmate, Gris, escucha Vamos, Cal La cámara la construyó una antigua civilización, los Cepho Un Jedi llamado Eno Cordoba escondió algo dentro ¿Qué es lo que escondió? Un holocrón de los archivos Con una lista de niños sensibles a la fuerza La nueva generación de Jedi Lo sabía Ah, Cordoba, viejo loco ¿Lo conocías? Sí Hace mucho tiempo Yo fui su aprendiz Cordoba era solitario Quizá ese droide y yo seamos los únicos que saben lo de Bógano Un momento, un momento ¿Un holo qué? Un holocrón Contiene información sólo accesible a los Jedi Espera, creo que tengo uno por aquí Usa la fuerza Soy el maestro Obi-Wan Kenobi La república que tanto nuestra orden Jedi como la república han caído Con esa lista de sensibles a la fuerza Podríamos reconstruir la orden Jedi y vencer al imperio Vale, sin problema, ¡a por ella! Sólo que el holocrón está en la cámara Y para conseguirlo hay que seguir la senda de Cordoba Dijo algo sobre el planeta Dazomir y el mundo natal de los Cepho ¿A dónde vamos? Lo digo por si me da tiempo a hacer un poco de comida Mira, antes de hacer nada Quiero saber algo ¿Por qué ya no eres una Jedi? Vale, no me deja pasar las cinemáticas Quería ver eso Me cambió la perspectiva Así que me cerré a la fuerza ¿Pero quieres reconstruir la orden? Creo que reconstruir la orden es la mejor baza que tenemos contra el imperio ¿Qué crees tú? Creo que no puedo seguir escondiéndome del imperio Así que no tengo elección Cal, mientras vivas siempre tendrás elección ¿Estás con nosotros? Estoy Dazomir o Cepho Tú eliges Ok, aquí es donde nos quedamos Y... Podemos volver a salir pero no hay motivo para hacerlo En la Olo Mesa podemos cambiar de planetas Tenemos Bogano Dazomir Y los Cepho Bueno, de Bogano llevamos ya La mitad explorado Pero yo creo que Cepho y Dazomir deben ser más grandes Vamos a ir a Dazomir primero Porque me apetece Poniendo rumbo a... Espera ¿Quieres ir a Dazomir? Me sorprende que Córdoba fuera allí Tendría una buena razón Cuando lleguemos de la mantis no me muevo La luz de sol rojo no es buena para la piel Aquí vivía una poderosa camarilla de portadoras de la fuerza llamadas las hermanas de la noche ¿Usaban la fuerza como los de Dain? No ¿Estás bien? Buena pregunta Vale, me he de sentar para el aterrizaje ¿Y eso dónde es? Vamos a nuestro siniestro destino Siéntate, chaval Mmm, vale Carl, ten cuidado ¿Dónde está la puerta? Vale, aquí Que espere que... ¿Sabes algo de las hermanas de la noche de Dazomir? Un poco sí Muchos Jedi ignoraban su existencia Pero ser aprendiz de Córdoba te daba cierta información privilegiada Él siempre las encontró interesantes Como la mayoría de las culturas antiguas ¿Y tú qué pensabas? Nunca llegué a venir aquí No quería hacerlo Recuerdo que fue por la época en la que empezamos a distanciarnos La oscuridad siempre afecta de un modo u otro Si veo que me están partiendo mucho la cara Pues me cambio de planeta y ya está Pero en principio No tendría que tener problema Menos mal que no estábamos ahí Shit, vale Muy bien No creo que quiera charlar Vamos a intentar que no nos vea ¿Se vea el mapa? Me ponía algo de usar la... La blomesa en la mantis Pero exactamente no sé qué... ¿Qué quiere decir? ¿Qué encontraste? ¡Ulua! Es un hombrito No lo he visto ¡Qué susto! Ahí va que esto... Jope, estoy empanadísimo Araña de espalda mortal Vale, esto te tira veneno Y por aquí no puedo ir Vale, pues... Tendría que ir por donde el bicho, supongo Me ha visto, ¿verdad? Jope, sí me ha visto Revienta, ¿verdad? Shit Es como una especie de rancor, ¿no? Esto es igual que en el... Que en el Dark Souls también Vale, vamos a intentar enfrentarnos a él Pero un poco más de calma Los tiempos de guardado son mortales Eso hay que decirlo Porque... Este grita es lo que tengo que esperar Entre... Encena y escena Vale, ya estamos aquí otra vez ¡Epa! ¡Epa! ... ... ¡Suscríbete! ¡Dios, cómo revienta este bicho, ¿no? ¿Cómo era para curar? ¿Cómo era para curar? ¿Era para arriba? Creo que era la flecha para arriba. Tengo que mirarlo ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ajustes, controles, curarse, flecha para arriba, vale. Esto es como un Dark Souls entonces, más o menos. Joder, ¿en serio eso también? Vale. Tío, ¿en serio otros golpes? Necesito un estimulante. Bueno, menos mal. Es que he gastado todos los malditos viales. Ni Dark, menor opciones. A ver. Hay una araña de esas. Está bloqueada. Vale. Vale, esto es lo que hemos visto al principio. Busca tumbas antiguas en cefo. Usa la olomesa en la mantis. Tengo que volver entonces. Uy. Hay que es por donde hemos ido antes. Uy. 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 Antiguas antiguas en cefo usando la olomesa en la mantis. Ah. Busca tumbas antiguas en cefo. Es que tengo que ir a cefo. Anda que. ver. Vale. Y, pOs. Vale, o sea, me voy a abrir a dos sitios, pero me recomienda ir a cefo. Pues mejor hacerle caso por si acaso. Y porque el bichos ese me ha reventado bastante. Y he ido buscando la puerta Vale, sí, que me sale aquí Objetivo principal este Aquí hay dado Anda, pues vamos a Cepo La forma de perder el tiempo Hoy, nuestro gran ejército Se dedica a hacer cumplir las leyes del imperio Sin rendirse ante nadie Que busque destruir la armonía De nuestra galaxia ¿Oyes esa bazofia? Apágalo, gris Qué guay que se vea todo en plan Cuando viajas Hora de aterrizar Ven para aquí Aquí estaba Se está formando una buena tormenta Quizá no sea muy oportuno aterrizar Sí, hay algo raro Los vientos están interfiriendo con las comunicaciones Córdoba dijo algo de la paz en el ojo de la tormenta Pues estoy viendo un asentamiento en el medio Entonces tenemos que ir Entendido Un par de meneos no te matarán, chaval Si el viento no ha recio Dile a ese cubo de tornillos que se guarde sus opiniones para él Seguro que todo está bajo control Claro que lo está Es solo que cuesta un poco Vale, ahí aterrizaremos supongo Vamos, vamos, vamos Aterrizaje perfecto Chupado gente Pero siguen las interferencias en las comunicaciones Voy a tardar un poco en recuperarlas Mientras voy a buscar señales de Córdoba Bien Cuando arregle esto Os avisaré Debería aprovechar para ver Es que tiene que ver un sitio donde pueda guardarlo Tal Por aquí ¿Por dónde? Lo has hecho bien en Bogan Cuanta más información obtengamos sobre Córdoba o los Tefo Más cerca estaremos de parar al Imperio Voy a hablar de las culturas antiguas pero sé poco Yo solo sabía que a Córdoba le obsesionaban los Tefo Creía que sus enseñanzas eran importantes Espera un momento Vale, nada Bueno, me hizo espera, digo yo que sé Ah, es que sabía que había un punto de De guardado en algún sitio Arbol de habilidades ¿Qué podría ponerme ahora? Tengo Sintonía con la fuerza Aumenta al máximo el midor de fuerza de cal No uso mucho la fuerza así que No sé cómo de útil me será esto Esto ya lo tengo Esto necesito dos puntos Bueno, tengo dos puntos así que podría hacerlo Esto podría venirme bien Y esto Pero también puedo usar el sable Que me mejoro O sea, esto ya lo tengo ¿No? Ah, no, no lo tengo Tengo que... Solo tengo esto A ver Yo creo que me voy a dar Un puntito aquí Para el ataque con impulso Y otro puntito aquí Para mejorar la defensa Porque si no me va a reventar Supongo que tarde o temprano Acabaré teniendo Todos los puntos y tal Y en teoría esto tendrá que ser Este mundo tendrá que ser Más sencillo que Datomir Que por lo que he visto Casi me revientan Bueno, me han reventado Un par de veces Pero vamos De eso no hablaremos ¿No puedo salir hasta que acabe De hablar con esta tía? ¿O qué pasa? No, es que sale por aquí Jope Mira que soy cazurro Ok Esto está cerrado Pero por aquí se puede ir A ver, puedo mirar en plan No hay pistas Ahora no tengo que ir ¿Puedo ir por aquí O por aquí dentro? Voy a empezar por aquí Es un hangar Debe haber algo Pero no parece que Se puede ir muy para adentro Gracias por la ayuda Cómo no No puedo subir las cajas En teoría Por ahí puedo pasar En teoría Vale Por aquí no es Enemigos nuevos Cuidado bebé No parecen mansos Bueno, eso lo hemos hecho bien ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Me oyes? En Imperio Han encontrado Cephu Si estuvieran siguiendo a la Mantis Ya estaríamos rodeados ¿Estarán buscando las tumbas? Esperemos que no Nuestras comunicaciones funcionan Voy a intentar volver a piratear las suyas Ok Vale Hay otro ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? A ver Debe ser por aquí, ¿no? Supongo Una madre usó esta tela para abrigar a su bebé Estaban huyendo de algo Un cofre de estimulantes ¿Es aquí? Espera, ¿puedes llevar más? Gracias, BB-1 A lo largo de dos llevo tres ¿Eso es todo lo que había que hacer aquí? De pinta que sí, ¿no? Porque por aquí ya vuelvo Y aquí me he dejado un camino por recorrer Que es el único camino que tengo disponible Así que Tendré que ir por ahí, supongo Vale, he vuelto aquí Ah, bueno, pues ya está Vamos bien Esto se podía abrir Atajo desbloqueado Wow Atajazo Iba a decir Sin sufrir daño No, he sufrido un poco Pero no pasa nada ¿Qué han visto ya? Advertencia Vamos a zonar esta en gira No pasa nada Me parece súper realista Que los enemigos se mueran de un golpe Porque al fin y al cabo es una espada láser Uy, vale Aquí hay problemas Ahí hay un Vale, gracias Ahí hay un tío Hay un montón de tíos No, no puedes Guau ¿Puedo subir por aquí? No Pero sé que hay un soldado Ahí arriba Y me gustaría poder ir a por él Todo es mentira El imperio solo quería esta tierra Bueno, falta de poder ir a por ese tío De momento Voy a avanzar por aquí abajo A ver qué más me encuentro ¿Dónde voy? Te voy a acordarme que tengo que evitar todos los disparos No solo Uno Dios, me está reventando un poquito Vale, ahora puedo dar la vuelta No sé si puedo saltar esto Vale, sí Vale, con esta dificultad es bastante fácil devolver los disparos Tengo un margen bastante bueno Cuidado con esos escangas La próxima vez Tenemos un intruso Puedo acabar contigo Sin problema Voy a dar la vuelta Voy a dar la vuelta Voy a dar la vuelta solo para ver qué hay ¿Qué dice aquí? El brazo conector para los disparos de dispositivos Ah, el de BD1 Que lo tiene averiado Es verdad Y esto No puedo hacer nada Vale, pues iremos por ahí Que hay un punto de guardado Descanso, ¿no? Quiero decir O mejor no Uy, tengo un punto de habilidad Esto lo sale bastante Que hay un punto de habilidad Que hay un punto de habilidad Gracias.